Mis manos tiemblan, siento frío Mis ojos ya no pueden ver Mis naves ya se han quemado En lo profundo de mi ser Estoy perdido en la oscuridad Y mi rostro golpea el muro Buscando no encuentro ni adiós Y muchas veces siento miedo Y muchas sombras quiero vivir No distinto los sentidos